Una alternativa ilumina su camino Te quiero pedir una cosa, por favor Por amor de Dios, abuelo Habla con papá Maya Ni te lo imaginas Tu novio quiere invitarte a cenar ¿Cuándo? Hoy, Maya India Una historia de amor Martes, 10 y 30 de la noche Te ves Sonríe contigo Martes, 10 y 30 de la noche